¿Cómo estás Martín? Muy contento Jessy porque me honra que te conozco desde que estabas muy chavito ahí empezando en la radio y has tenido pues nada una carrera que te da frutos por entrar nada más y eso es lo más valioso, eso no nos lo quita nadie, los frutos del trabajo y de la constancia, entonces pues me honra estar Jessy, he visto todo lo que haces y gracias por invitarme a ser parte de tu programa, oye Oye Martín, cuéntame una cosa, ¿la radio es un buen inicio? La radio es más que un inicio, yo creo que es algo que se queda, o sea por lo menos lo que ha sido mi experiencia, lo que aprendí en la radio se quedó Y se quedó porque he podido convertirlo en algo útil dentro de lo que hago en otros medios, no solo porque técnicamente se parece sino también porque la esencia de lo que hacíamos en radio sigue siendo la misma Por ejemplo, la parte que más me gustó y siempre me interesó de la radio era poder escribir un cuento, una historia y con elementos que tienen que ver con el sonido y con la música Pues esto es parte de la imagen que los que te oyen la crean, la inventan A lo mejor alguien está escuchando esto solo en audio y probablemente se estará imaginando lo que está sucediendo en esta conversación con la luz y las imágenes que su imagen, su imaginación le den Y eso me gustó mucho de la radio y creo que se ha quedado para siempre en lo que hago, ahora hacemos sonido para películas y para series, cuando digo ahora pues ya son 23 años Pero al final del día creo que en esencia es algo que aprendimos a hacer en la radio y no se ha ido, entonces esa parte sigue siendo vigente Y la otra que creo que también es más real que antes, ese formato de radio y esa manera de hacer radio, otra vez es como un sector olvidado del radar de la radio hoy en día Los que más se acercan son los podcasts, pero no es necesariamente un podcast Entonces la parte de la producción, de la creación de una historia, de un cuento Para que la gente se involucre, sean cómplices del cuento, de la historia Es una parte muy bonita porque tampoco existe en la ejecución diaria de la radio, es más hablada, es más de música, menos de contenido producido Entonces ahí hay un sector muy interesante de posibilidades a explotar Entonces yo creo que sí, la radio es importante y seguirá siendo Oye, alguna vez que estaba yo haciendo una cabina con el gallo Calderón Llegó Víctor Trujillo y nos dijo que estaba entrando a la madre de las adicciones, la radio ¿Es así? Pues es que tengo tantas adicciones que yo no sé si esa sea la madre de todas ellas Pero sí, una de mis adicciones es lo que hago, sin duda alguna Entonces el trabajo es una buena adicción O como todas las adicciones puede también alejarnos de las personas Porque estamos todo el tiempo trabajando y olvidamos o dejamos atrás otros factores importantes Pero sí, yo creo que debe de serlo Yo creo que las cosas bonitas e importantes en la vida tienen que ser adictivas Si no, pues es un trabajo muy feo Oye Martín Tú eres adicto a la chamba Aquí estoy, al final del día sí Y lo disfruto y lo gozo mucho porque creo que tiene mucho que ver con el goce Esto que hacemos, el estar contentos, felices, como hoy, platicando contigo Oye Martín, ¿cuándo te das cuenta que es por el lado del sonido? Que era por el lado de la radio ¿Cómo demonios dices, aquí voy? Pues tiene que ser muy accidental En mi caso lo fue Porque ya después lo pienso Es algo que no me di cuenta antes Pero ya lo traías Yo creo que tú también y todos los que trabajamos en algo que nos gusta Los futbolistas, por poner un ejemplo Ya eran futbolistas que eran chiquitos y nacieron y empezaban No lo sabían Yo no lo sabía Yo no sabía que me interesaba tanto Poder expresarme a través de esos elementos Pero siempre me atrajo la atención La música Tengo memorias musicales Antes de otro tipo de memorias Tengo memorias de películas Antes de otro tipo de memorias en edad Entonces yo creo que siempre hubo algo por ahí Incluso cuando estaba en la universidad No pensaba Que me fuera a dedicar a esto Estando en la universidad O entrando a la universidad Mi razón de estar ahí era Nada Trabajar en publicidad O en medios O en televisión ¿Entiendes? En esa época Acuérdate que la radio no tenía ya ningún caché No funcionaba de nada No le gustaba a nadie Entonces Bueno pues Empezamos Estudiando En algo que después se convirtió Como tú lo dijiste bien Hace un momento En nuestra obsesión Y nuestra adicción Pero Fue por hacerlo ¿Me entiendes? O sea fue en gerundio Mientras lo descubríamos Y lo íbamos haciendo Nos dimos cuenta Que era lo que Lo que íbamos a hacer Toda la vida ¿Y cuál es tu mejor momento En la radio? Pues yo creo que he tenido La fortuna De que todos son bonitos Porque Primero Obviamente Estás aprendiendo A hacer las cosas No va a volver a ser así Para bien y para mal Este Como le decían los Beatles Algunas cosas cambiarán Para siempre No para mejor Pero Esas cambiaron Entonces Esa parte me gustó mucho De aprender Y luego Esos seis años Como tú sabes Ya fue cuando nos conocimos Empezamos a hacer Radioactivo Y bueno Pues también Era una época muy bonita Porque estábamos Capitalizando Seis años De conocer De aprender De hacer cosas Y Y pues ya Yo creo que Esas fueron las etapas Que más disfruté La verdad Del ejercicio De la radio Oye Martín Y si tuvieras que hacer Que no se acabara Una de las dos épocas O sea que Te hubiera durado El tiempo que tú quisieras Fuera W Fuera Radioactivo ¿Cuál hubieras escogido? Es una pregunta Muy difícil Porque Es Sería muy injusto No 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 considerar Una sin la otra Entonces No creo que hay Una respuesta Justa Ahí Definitivamente Tienen que ser Las dos Estaría Estaría feliz Con las dos Aunque La experiencia Te ayuda A A ser más feliz O sea La experiencia Te ayuda A sufrir menos Y a A tratar de ser más feliz Como las cosas salgan ¿Me entiendes? O sea Es como es Y yo no sabía eso Cuando era más chavito Era Todavía Aunque parezca mentira Más idiota que hoy Y Más Evidentemente Menos paciente Tú me conociste En una época En que yo era Particularmente Impaciente Muy feo Eso nos tocó No creo que hay Una mejor que la otra Oye Martín Ahora sí Retomemos la parte De cómo llegas al cine O sea En qué momento Decides Ya está O sea Voy a Voy a Voy a ponerle Sonido A una obra Que van a ver En aquel entonces En una pantalla Pues fue por Inconscientes También Porque le dijimos Que sí podíamos Hacer el audio De su película Alejandro O sea Alejandro Venía también De la vida De la radio Y después de un tiempo Se dedicó Después de la publicidad Se dedica a hacer Un guión Con el que fuera Uno de nuestros maestros En la universidad Con Guillermo Arriaga Y a mí me parecía Improbable Que Haga un guión Con un antiguo maestro De la universidad Pero bueno Pues era Guillermo Arriaga Entonces Cuando leo el guión En aquel entonces Se llamaba Perro blanco Y perro negro Y Alejandro Estaba Pues como muy involucrado Muy contento Con el guión Y cuando Hubo oportunidad De compartir Observaciones De la historia O de lo que estaba pasando Me di cuenta Que si había Algo muy único Muy raro Muy especial En el guión Aunque no podía Articular que era Me di cuenta Que era No el clásico guión O sea No era un guión De una comedia O de un drama O Obviamente No era otra cosa Como un musical Era esa película Era Era como Un cuento Medio de Rulfo Que no sabes Si es verdad Lo que estás leyendo Es mentira Entonces Eso ya de entrada Era muy bonito Y se tardó Mucho tiempo En escribirlo O sea No solo Cambió el guión Obviamente Cambiaron muchas cosas Muchos personajes Cambiaron Muchas cosas Se quitaron O sea Fueron muchos años Antes de que se animara A decir Esto Es un guión De una película Entonces ya Después de esos años Yo incluso Hice pruebas De otras cosas De audio De otros guiones De otras cosas Que quería también hacer Pero pruebas De audio De sonido Y es Muy de onda De radio Donde yo grababa A unos cuates En una escena Y ellos actuaban Ya sabes Entonces Pero que no tenían Nada que ver Con lo que después Fue Amores Perros Y ya después De muchos años Me dice Que si la van a filmar Y si hay un productor Y si le van a entrar A poner la película En fin Y ya Pues Con la misma inocencia E ignorancia Les dije que sí Y que yo podía hacer El sonido de la película Lo cual es Muy Por utilizar Un eufemismo Muy idiota Entonces Me aventé Nos aventamos Los colegas editores Que hicimos la película Y yo Nos aventamos Todos Viniendo de la publicidad Imagínate lo brutos Que éramos Que pensamos Bueno pues Ha de ser parecido Un comercial Pero nada más Que más largo Estábamos perdidos Y nos costó Pagamos con sangre La ignorancia Porque nos costó Mucho trabajo Arreglar Lo mal que estaba Esa es la verdad Yo Esto lo platiqué Ahora Tú seguramente sabes La película Se volvió A reeditar Veinte años Después En la colección Criterion Que tienen La historia De la humanidad Cinematográfica Está en Criterion Todo el cine Mundial Se encuentra Bajo la memoria De Criterion Desde los Los clásicos Como el acorazado Potemkin Pasando por El imperio De los sentidos Pasando por Todo lo de Fellini En fin Entonces Criterion Le propuso Alejandro Reeditar Amores Perros Nada más Reeditarla Es decir Tomar el Máster Que existe Que ha vivido Veinte años Y sacar Y Alejandro Les propuso Rehacer Lo que Él Todavía Como Te dice mucho De un director Todavía Ve como Defectos De fabricación Y si existe La posibilidad De arreglarlo Pues lo vamos A arreglar Entonces Se encerró Con Rodrigo Prieto El fotógrafo Y rehicieron La imagen Digitalmente Ahora en alta Definición En 4K Porque tú Te acuerdas Que antes Las películas Eran todos Químicos Y revelados Entonces tú Podías ver Amores Perros En un cine Y se veía Completamente Distinto A otro cine Y a otro cine Y a otro cine Y a otro cine Porque eran películas De 35 milímetros Reveladas Como con Pues es como si tú Revelas un negativo Y vas a un laboratorio Te van a dar Una foto diferente A otro laboratorio Y luego si en el cine No está bien El foco del proyector Vas a ver Otra película Entonces La verdad Todos los que vimos Amores Perros Vimos 20 mil millones De copias diferentes De una película Y la que se veía En la tele Es otra película Y la que se ve En VHS Esa es otra película O sea Todo es Es una tragedia ¿No? Y bueno El audio Ni te digo O sea No sabíamos Cómo hacer el audio No lo hicimos bien Tiene chipotes Por todos lados Hace cuenta que Estaba algo Súper complejo Hecho Y de repente Nada Luego otra vez Y luego nada ¿Me entiendes? Si fue Si fue Cuesta Arriba Súper difícil Súper Súper difícil Entonces Volvimos A juntar A los editores Que trabajaron Conmigo En el original Amores Perros Porque 20 años De ver la película Siempre pensamos Jessy Caray Si yo hubiera tenido Esta experiencia Si yo hubiera tenido Esta grabación Si yo hubiera tenido Tal o cual cosa Hace 20 años Cuando hicimos Amores Perros Bueno Esa oportunidad Se nos dio 20 años después Dije Ahora sí Voy a meter esto Voy a hacer esto Voy a arreglar esto Pero lo que te estoy contando La verdad Es algo que nosotros Notamos Si yo ahora Te abro una sesión De Amores Perros Hace 20 años Y la que hicimos Para Criterion Y te apunto Así Específica Y puntualmente Donde están los cambios Vas a decir Así ya capté Pero si tú la ves No vas a notar Ninguna diferencia No van a decir Nada No se nota nada Entonces Ahora sí Como dicen Spoiler alert Los que vean la película Está arreglado No era así Oye dime una cosa ¿Qué se siente? ¿O cómo es que? ¿Qué se siente estar nominado Martín? Para el Oscar ¿Cómo se recibe esa noticia? ¿Cómo se digiere Estar ya en esas ligas Caray Pues no No sé si sean ligas Jesse Porque El trabajo es la liga Es decir Yo creo que la La oportunidad de trabajar En un proyecto Esa es Digamos La La liga mayor Porque pues es donde Te vas a tener que enfrentar A tus limitaciones A tus miedos A tus Sí A tus A tus limitaciones Básicamente Entonces Yo creo que la La verdadera Liga Digamos La forma de De entender Hasta donde llegas Es En un proyecto Ahí Yo me he dado cuenta De Lo limitado Que estoy Lo Las ideas Que se quedan A la mitad Que no llegaron A donde yo quería Que llegaran En fin Muchas cosas Que a lo largo De 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 Mi carrera Que no es muy grande He aprendido A base de golpes Y de caerme Y yo la verdad Y esto solo lo digo Por mí Yo soy El 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 único Al cual echarle la culpa Entonces Yo soy el único Que se ha Ayudado Y se ha puesto el pie Yo solito Y varias veces ¿No? Como decía José Alfredo Jiménez Tropecé dos veces Y con la misma piedra Si era de José Alfredo Jiménez Esa verdad o de Miguel Aceves Mejía alguno de ellos, no te lo puedo asegurar porque caería en el mismo error, o sea no estoy como tan seguro, pero el dicho sí está, un caballo lo tropeza dos veces en la misma piedra. No, bueno yo hasta cuatro o seis veces, ya sabes Oye, pero ¿dónde te enteras? Estas cosas, ¿cómo te enteras de la nominación? ¿Es un WhatsApp? ¿Es un mensaje? ¿Es una llamada? No, más bien como no te enteras o sea, yo no tengo redes sociales entonces pues mi WhatsApp estaba saturado, llamadas ya sabes todo como todas las buenas noticias esa es una buena noticia que hay que recibir, que está bien y ya la recibes, la abrazas, te da mucho gusto, la compartes ¿no? Das las gracias y ya, es eso es una buena noticia la celebras la agradeces la compartes y luego la olvidas para siempre porque es un engaño también acuérdate que es algo que le sucede a un muy pequeño grupo de personas pero eso no quiere decir que solo un muy pequeño grupo de personas hace bien su trabajo ¿me entiendes? ese es el engaño es muy peligroso es decir si yo por ejemplo nunca más vuelvo a recibir una nominación quiere decir que nunca más volví a trabajar en las grandes ligas con algo bien hecho desde luego que no ¿sí me explico? entonces es tan circunstancial que hay que guardarlo en el lugar que se merece lo mismo el premio ahora si te lo dan qué alegría qué bueno todo esto pero ya después lo guardas ahí en el librero lo tienes ahí este y ya lo que creo que es importante es decir tiene un momento hay que disfrutarlo y luego tiene una caducidad porque hay muchas personas que han hecho muy buen trabajo y no les han dado no solo el Oscar ningún reconocimiento de nada y entonces ¿eso qué quiere decir? caemos en el engaño ¿quiere decir que no lo hacen bien? yo no lo creo yo veo grandes obras grandes trabajos grandes films mira un ejemplo muy obvio muy muy obvio jamás le dieron un Nobel a Octavio Paz desde luego no me estoy comparando con Octavio Paz porque soy una chinche solo estoy diciendo que no necesitaba Octavio Paz el Nobel ¿me entiendes? o sea entonces los reconocimientos son buenos muy importantes tienen que estar tienen que ser hay que celebrarlos hay que hablar de ellos y luego hay que olvidarlos yo hasta ahorita pues mira lo platico contigo ahora que viene a colación pero nada más oye y dime una cosa conociéndote sé lo perfeccionista que eres lo detallista lo minucioso que eres en el trabajo cuando terminas una película todavía sigues corrigiendo en la mente o sea que la ves ya y la ves la ves cada vez que la ves sigues corrigiendo detalles porque tuve que haber arreglado esto si no soy la peor persona para ir al cine no quieres ir nunca a ver una película conmigo porque te voy a hacer la vida imposible de entrada me voy a parar y voy a ir con el con el proyeccionista a decirle que está bajita porque todos los cines las ponen bajitas y sabes que te dicen que si no la gente se queja entonces yo obviamente les digo espérense a que alguien se queje y entonces ya le bajan porque me acaban de volar los oídos con los comerciales entonces ya si no se no se quejaron de eso no se van a quejar de la película entonces los comerciales no vienen calibrados los hacen tres changos en su casa que les pagan con cacahuates entonces los comerciales suenan horrible y fuerte y el que sufre es el producto que es la película porque entonces le bajan para que los comerciales suenen bien obviamente los que estaban bien los que estábamos en normas somos las películas que ya se vieron afectadas por esta lógica pues desgraciadamente de ignorantes que están en el cine haciendo un trabajo porque no les no les gusta no son obsesivos de su de su trabajo hay bien pocos ha habido dos o tres en la historia que llevo de 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 esto que me han dicho o o o siempre me dijeron esta sala está bien calibrada porque yo sé cuál es la calibración Dolby vino Dolby y así se queda es un nivel es un nivel que se llama Dolby 7 así de bobo entonces tienen un un volumen con números y tiene que estar en el número 7 así de bobo no te voy a aburrir ahora ahora con tecnologismos ni nada pero tiene que estar en Dolby 7 el problema es que los comerciales están tan mal hechos que 7 vuelan las bocinas en los comerciales entonces lo bajan a 3 y ya se entonces ya de entrada ahí yo soy el primero con quien no quieres ir al cine porque me voy a estar peleando cuando no llegué a los primeros 20 minutos y luego lo que pasa es lo siguiente si tú ves Tenant o cualquiera de Avengers películas con mucho rango dinámico y las ponen en 7 suenan fuerte pero ese es el propósito porque hay hay rangos tú vas a un cine y quieres que las escenas fuertes suenen fuerte y las escenas suaves suenen suave y delicado ese es el chiste que haya dinámica ese es el cine pero bueno esa dinámica imagínate si tú tienes este rango y de repente lo bajas a la mitad pues el rango se vuelve una franja muy pequeñita y se oye muy feo y yo eso lo sufro pero no te preocupes nadie se preocupe lo que estoy diciendo solo lo sufro yo es el único esquizoide que se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo la gente está feliz van a ver los subtítulos y suena bien y ya oye y nunca se te ocurrió rentar una sala y ver la película en la sala con la calibración que tú quieres y todo lo hicimos o sea si voy al cine siempre hago eso y ya queda bien y lo hicimos muchas veces en unos cines que ya trágicamente cerraron que son los cines más emblemáticos digamos del amante del cine en Los Ángeles y había en otras ciudades en Chicago había que se llamaban Arclight era la meca de la apreciación del cine fueron los primeros que introdujeron los sillones la comida la bebida ¿me entiendes? pero mucho después de tener todo en normas perfectas el proyector era perfecto la acústica era perfecta el volumen era perfecto era toda una experiencia ellos tenían el legendario Cinema Dome en Hollywood de este domo de los 70 donde se hicieron todas estas películas Cinema Scope ahí vi la última no la penúltima de Tarantino donde sale de Miami Cheers de Maple Lake ahí la vi en 35 milímetros no en 70 milímetros o sea con un proyector de 70 milímetros cuando Harvey Weinstein todavía no era persona non grata porque él fue el productor de esa película entonces estaba ahí y yo fui porque me invitó estaba yo viviendo en Los Ángeles y me invitó Demian y y era una delicia ver cine de esa forma imagínate en 70 milímetros con proyección el audio muy bien y vi otras películas ahí bueno esto te lo estoy diciendo porque ese era el lugar donde más disfrutaba ver cine y ya no existe ya no aguantaron la pandemia tuvieron que cerrar eran dueños también de AMC AMC la cadena AMC ha sido una época muy dura no sé si ya nunca vayan a regresar o alguien más la compre pero siempre quise siempre pensé que en México debería de haber cines así y hay bien poquitos algunos de algunas salas por ejemplo de Cinépolis los mantienen bien no todas pero no a ese nivel oye Martín cuéntale cuéntale al público cuéntanos cómo se hace el sonido de una película cuándo se tarda hay que esperar que la terminen lo vas haciendo simultáneo este qué tanto se lleva de chamba es mucho tiempo y y curiosamente nunca es suficiente o sea es mucho tiempo pero nunca alcanza las películas para quienes nos están escuchando y han escuchado el programa de Jesse muchos años o mucho tiempo las películas no suceden como las vemos en imagen las películas las cambian los actores no actúan así lo cambian lo editan modifican momentos de su actuación para que el actor modifique también ante la cámara su momento así como las cosas se escriben y los actores ensayan lo que están diciendo imaginen que esto que estoy haciendo aquí con Jesse fuera solo un ensayo y ya después de todo esto que acaban de escuchar amigos regresáramos ahora sí vamos a hacerlo bien y entonces volvemos a decir las mismas cosas y Jesse se vuelve a sorprender y yo me vuelvo a sorprender eso es actuar pero todo esto está grabado y luego le vamos a poner música luego lo vamos a editar y ustedes van a escuchar una pieza de música que se puso ya está pensado me entienden es un proceso que toma tiempo pero luego a lo mejor Jesse está mencionando algo que tiene que ver con Amores Perros y en ese momento entra una escena de Amores Perros eso está pensado está planeado en el cine también cada escena está pensada y modificada y alterada lo mismo pasa con el sonido lo que ustedes escuchan cuando van al cine no es algo que se grabó en el momento ahí frente a la cámara no frente a la cámara solo se graban los diálogos y ya y es como debe de ser lo más importante es que enfrente a la cámara queden los diálogos oigan pero después pensarán qué pasa con la escena porque pues eran dos personas frente a la cámara pero estaban en un mercado y había mucha gente en el mercado ah bueno luego fuimos nosotros los que nos dedicamos al sonido a grabar a un mercado a gente para que suene eso a mercado y a lo mejor algunos dirán bueno pues qué tontos porque no lo hicieron cuando estaban en el mercado grabando bueno es que el director quiere que el mercado se note solo de cierta proporción no todo el tamaño o no todo el tamaño todo el tiempo solo quiere un momento de la escena con ese tamaño real y quiere otro momento de la escena donde el mercado desaparece y se hace chiquito por eso lo hacemos después oigan pero eso es todo no fíjense que los personajes estaban comiéndose una manzana del mercado bueno ese sonido de los personajes comiéndose la manzana lo hicimos después se llama foley hay artistas que hacen cosas con algo que llamamos nosotros props para que suene como se come en la manzana entonces puedes hacer que la manzana suene muy rica muy cerca muy grande o que no suene y todo es así entonces imagínense todo este proceso es algo que toma mucho tiempo que el director decide más cosas menos cosas o de repente cambia la escena ya no está la escena de los personajes comiéndose la manzana en el mercado ahora están en un supermercado comiéndose una pera que se yo me entiendes todo esto toma mucho tiempo pero es muy bonito porque es algo que nos gusta hacer oye Martín y cuando antes hacías audio para una película pensando en una gran pantalla es decir pensando en una pantalla donde iba a haber 200 500 gentes en varias funciones en que ibas a ir con el proyeccionista y le vas a decir ponle en el 2017 o que tenías que ir a este teatro para poder oírlo pero ahora es en una plataforma digital caray ahora es para la computadora para el celular para la tableta o si bien nos va para la tele eso cambia o eso te tiene que cambiarlo o sigues pensando en en este gran lugar mágico que era el cine o que es el cine eso es una gran pregunta Jesse porque yo creo que incluso los profesionales no se habían cuestionado a tiempo llegaron tarde a esta pregunta que tú estás haciendo ahora a qué me refiero por ejemplo cuando nosotros íbamos a entregar el máster nuevo de Amores Perros 20 años después ya que habíamos hecho la mezcla nueva la volvimos a hacer en cine en un cine grande donde mezclamos Revenant con el mismo mixer con el que trabajamos todas las películas de Alejandro con John Taylor bueno ya está digamos el máster del nuevo sonido entonces eso eso es lo que quería Criterion que le entregáramos el nuevo máster de sonido y yo les hice ver porque no era una petición directa necesaria de Criterion necesitamos hacer un balance nuevo de las dinámicas o sea de los brincos de volumen entre lo muy fuerte y lo muy suave porque cuando vamos a plataformas que así le llamamos antes le llamaban solamente Nearfield el Nearfield es la mezcla que hoy es en bocina cerca de ti en tu casa por ejemplo en las bocinas de tu casa en el en las bocinas que tienes si tienes un sistema con bocinas o en las bocinas de la televisión que están cerca de ti a eso le llamaban Nearfield y hoy le llamamos mezcla Nearfield para plataformas gracias a Netflix a Amazon a todos ellos entonces ¿qué sucede? les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entendamos claramente qué es esto seguramente han sufrido en la tele el problema de súbele porque no entendí qué dijo qué dijo a ver súbele ay ay estás oyendo y de repente bájale bájale porque la música está súper fuerte horrible bájale entró el el peor entonces ya le tienes que bajar y ya ok entonces ya pasa la escena de acción y las balas y la música y todo eso y otra vez ¿qué dijo? ¿qué está diciendo? entonces eso pasa porque están escuchando la mezcla cinematográfica están escuchando la mezcla de cine que en un cine funciona muy bien porque el volumen si están en Dolby 7 y las bocinas y todo tú estás atrapado cautivo en la sala cinematográfica como debe de ser no está bien así la mezclamos así la mezclamos con el director el director quiere este rango dinámico muy bien pero en la tele no podemos hacer eso en plataformas no podemos hacer eso si lo hacemos pasa lo que acabo de explicar entonces volvemos a hacer una mezcla donde estos rangos ya no son tan notables es decir es como una carrera de relevos entra la escena donde los personajes están hablando suavemente poquito y se oye bien lo vas a oír bien lo vas a entender todo eso y de repente entra de golpe la escena del choque lo vas a oír lo vas a oír bien pero al mismo nivel es un estándar no es compresión porque esa es la otra muy fea de todo lo fuerte lo van a comprimir entonces se va a oír horrible para que lo bajito no pierda eso no es una mezcla otra vez nueva donde los rangos tienen su lugar pero en un en un momento entonces yo creo que lo que estamos pensando para la gran pantalla como lo mencionaba jesse tiene que ver con la gran imagen es decir donde está la riqueza de la imagen y eso no depende del tamaño de la pantalla donde lo vayamos a ver la riqueza de la imagen está en el cuadro ese cuadro es el componente de todos los elementos de luz de actuación de sonido es el cuadro ahora ese cuadro se va a reproducir en un ipad en una televisión o en un cine es otra cosa pero si es importante entender que el que te va a llevar a construir por lo menos en términos de sonido es la imagen del cuadro en el lugar oye muchas gracias por todo por estar acá por platicar por comentar y espero verte pronto hermano yo también y que haya mucha salud jesse igualmente martín mucha paz gracias siempre es importantísimo escucharte y aprende uno mucho yo también muchas gracias gracias a ti te veo pronto salud un saludo un saludo un saludo hay un saludo hay un saludo un saludo flip 'ta